En el día de hoy está ocurriendo algo, en estos días hace 50 años, del triunfo de la fórmula Framini-Anglada. Fórmula peronista que fue por un partido que era la Unión Popular, ganan en la provincia de Buenos Aires y después ante los planteos militares, o sea, era Afrondizi, obviamente nunca asumieron Framini y Anglada como gobernador y vice de la provincia. Hoy el grupo Descarte, que lo diría el ministro Cuartango, hace en el Coliseo Podestado y a las 6 de la tarde un acto recordativo al respecto donde viene un histórico del peronismo como es el exdiputado nacional Lorenzo Pepe y está Alberto Pérez. Bueno, así que arranquemos conversando de esto del ministro y después obviamente no se va a salvar de que le hagamos alguna preguntita de política laboral en la provincia. Ministro Cuartango, muy buenos días, gracias por estar en contacto con Noel lo que parece por Keos FM, la 90.1 de La Plata. Es un gusto para mí estar con usted. No, por favor, el gusto es nuestro, ministro. Bueno, cuéntenos un poquito, digo, yo hice una pequeña intro, pero digo, está bueno, digo, esto de recordar este, digo, de mantener viva la memoria, de recordar este, la historia, digo, de estos hechos que tanto mal hicieron a la democracia y al pueblo argentino, ¿no? Bueno, así es, el domingo 18 de marzo se cumplen 50 años del triunfo de la fórmula Framini-Anglada. La consigna en ese tiempo era Framini-Anglada, pero a la rosada. Con esto vamos a reanudar la actividad del Grupo Descartes para el año 2012 y nos va a acompañar Lorenzo Pepe, que ya ha estado en otra ocasión en nuestro escenario, hablando de este hecho. Hoy lo hacemos en el Coliseo Podestá, va a participar el jefe de gabinete, Alberto Pérez, y el orador central va a ser Lorenzo Pepe, que fue precisamente uno de los que acompañó a Andrés Framini en aquella campaña que se hacía con unas gran limitaciones económicas. Los medios de comunicación no tenían los alcances y la potencialidad que tienen en la actualidad, con lo cual todo se tenía que hacer mucho más trabajosamente y con gran esfuerzo, ¿verdad? Sí, y Lorenzo Pepe, ahí 10 años después, en un recordatorio del triunfo de Odieso, en el 73, tiene ahí también un hecho lamentable, van a recordar el triunfo a Junín y los ametrallan mal. Exactamente, y fallece un compañero de él en ese hecho de violencia. Bien, este, digo, respecto al acto, ¿usted, Pepe y Alberto Pérez? Así es, yo voy a ser simplemente el presentador, va a hablar Alberto Pérez, el jefe de gabinete, y cierra Lorenzo Pepe, que va a pasar un video muy breve sobre esta temática, y que luego, con su habitual verba encendida y conocimiento del tema, nos va, digamos, a ilustrar sobre el acontecimiento. Esa elección estuvo rodeada de una serie de circunstancias particulares o de coincidencias. La fórmula opositora de la Unión Cívica Radical del Pueblo en aquel entonces era la RALDE Sola. La RALDE fallece el 24... ¿Eh? Sí, 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 continúe, sí, sí. La RALDE fallece el 24 de febrero del año 52 en el Club Trabajadores de la Carne Armour Suisse de Berizo. Y cuando estaba en un acto en la tribuna, fallece. La RALDE fue, precisamente, uno de los pocos radicales que no adhirió a la Unión Democrática en el año 1945, y también fue un poco el gestor político del artículo 14 de la Constitución que impidió el retroceso a la Constitución Liberal de 1853 en la cuestionada Reforma del 57, ¿verdad? Es decir, que ahí hay una serie de protagonistas y de coincidencias de fechas. También Framini fallece muchos años después, con 87 años de edad, en una tribuna, porque él estaba en ATE haciendo un discurso y fallece. Es decir, que vivió en plenitud hasta una edad elevada y tuvo una muerte que yo calificaría como afortunada en el sentido de que falleció a una elevada edad en la plenitud de sus facultades mentales y en buen estado físico. Es decir, vivió bien hasta un día de su ida, ¿no? Y acá en La Plata, digo, Ministro, hay un hecho, usted seguramente que debe haber participado, como muchísimo, aquel cuando todavía no se podía hablar de política, ahí apenas entrado a los 80, aquel Habla Framini en Plaza Italia. Exactamente, sí, sí. Aquel cartel, aquellos carteles azul que decía, solo decía Habla Framini, que fue una gran convocatoria para el peronismo y muchos, bueno, que habían tenido, bueno, algunos problemas por los años anteriores, se animaban a asomar ahí de costelete en aquel año. Así que, digo, lo de Framini también tiene, digo, más allá de lo provincial, tiene alguna cosa de color cara a nuestra ciudad. Por supuesto, y no quiero mentir, pero no sé si André Framini no había nacido en Belizo. Voy a verificarlo. Bien, así que, y le pregunto, ¿hay alguna posibilidad que el gobernador o el vice estén presentes? Por lo menos hasta este momento no tengo la confirmación, obviamente, que ambos han sido invitados, ¿verdad? Sí, el intendente de La Plata. Pablo Brubiera comprometió su asistencia. Bien, este, ministro, digo así, digo, le voy a dar una más de cal y después voy a, para el final dejo la de arena. Bueno, este, digo, ¿cómo anda la política ahí de generación de empleo? Que normalmente aparece en gasetillas del ministerio de usted o el subsecretario de empleo reunido con distintos intendentes bonaerenses. Digo, muy intenso va realmente el trabajo con los distintos, por lo menos lo que se ve de información, muy intenso con los distintos intendentes bonaerenses. Bueno, siguiendo las instrucciones del gobernador, nosotros tenemos una rejeratización del área de la subsecretaría de empleo y nuestro ministerio está interactuando no solo con el sector de los trabajadores, que obviamente siguen siendo el principal objetivo, sino que también lo hacemos con los sectores empleadores y con los gobiernos locales para poder crear fuentes de trabajo, para mejorar la calidad de las ya existentes y para posibilitar la inserción laboral de los grupos que tienen mayores dificultades, como por ejemplo los discapacitados, los menos 25 años, los mayores de 45 que han perdido supuestos fuentes de trabajo y que son los sectores a los cuales más les cuesta, en algunos casos, insertarse y en otros casos, reinsertarse. Bien, bueno, cuando decía la de arena, es bueno, ya ahora está más distendido, se pudo tomar un vinito tranquilo a la noche, pasó la cuestión del frente gremial docente, digo, ¿cómo está con los demás gremios, las paritarias provinciales? Bueno, los docentes y los gremios de la 10.430 de la administración general han recibido la última oferta del gobierno con conceptos de satisfacción y lo están sometiendo a la consideración de sus cuerpos orgánicos. Tengo entendido que en el caso de los docentes, su TEBA la habría aprobado por más de 100, más de 10 delegaciones sobre un total de 130 en la provincia. Creo que hoy lo trata la Federación de Educadores Bonaerenses. En lo que hace SADOC, que es el gremio de los docentes privados, lo aprobó en el acto de la paritaria. Otros gremios del frente docente también ya expresaron su aprobación, de manera que solo quedaría pendiente. Con respecto a la administración general, creo que en el día de la fecha o mañana vamos a tener la aprobación de UPCN y el próximo lunes o martes se va a definir FEJEDVA. Pero todos sus dirigentes ya expresaron su opinión favorable a la aceptación de la propuesta. Bien, y yo le hago una pregunta por un gremio en particular, que a mí en lo particular siempre me preocupa, y esto yo lo he venido diciendo al aire, una vez que termine el conflicto de las paritaria docentes, se viene el de los auxiliares docentes. Digo que siempre es un volumen enorme de gente que son importantísimos para que funcionen las escuelas y vienen, digo, voy a reconocer esto, con el gobierno de Scioli se mejoró mucho el sueldo, pero siguen viniendo postergados. Digo, ¿cómo viene esa negociación? No, en la paritaria general se acordó un tratamiento diferenciado para dos sectores que vienen postergados. Uno de ellos es el de los auxiliares docentes y otro es el de los auxiliares de salud, es decir, enfermeros, etc. En ese sentido hay un consenso general de todos los gremios de que en la paritaria se le dio el tratamiento diferenciado a esos sectores para ir acortando, porque recibe paulatinamente la diferencia salarial en menos que tienen con el resto de la administración, y así se viene haciendo en los últimos años, y este no es una excepción. Bien, o sea que, digo, podríamos transmitir un viso de tranquilidad para el sector, para los dos sectores. Totalmente, totalmente, obviamente. Siempre se desea ganar más y me parece legítimo, pero han recibido un tratamiento diferenciado que acorta la diferencia hasta llegar a su desaparición total. Bien, Ministro, no sé si usted por su parte gusta agregar algo más, si no lo estamos despidiendo. No, yo le agradezco mucho el llamado y que nos hayamos podido expresar públicamente sobre este hecho tan importante en la historia, no solo del peronismo, ya forma parte del ámbito, el ámbito político del país, ¿verdad? El triunfo de Flamin y Anglada, que luego no pudieron asumir, y que después de muchos años se le hizo un reconocimiento y se le incorporó su foto en la galería de los gobernadores de la provincia de González. Bien, esto, 18 horas en el Teatro Coliseo, abierto a todo aquel que quiera, digo, ahí... Obviamente, lo que sí tienen es que retirar entradas en algunos compañeros que las están manejando porque el Coliseo no permite entregar más gente que la que su capacidad posibilita. Bien, y esto, ¿con quién se tiene que comunicar, dónde se tiene que comunicar, si alguno nos está escuchando y quiere ir? Bueno, que la comunicación la pueden hacer con... también de Glaube y mi sobrino José Cuartango, que son los que están distribuyendo las entradas y el teléfono al cual se pueden comunicar es el 429-3647. 3-6, perfecto. Ministro, que tenga muy buenos días y, bueno, y lo mejor con el acto y con la gestión. Ya nos estaremos... Muchas gracias. ...con usted en algún otro momento. No, gracias a usted. Hasta cualquier momento. Bien, así pasaba el Ministro Cuartango, Ministro de Trabajo de la provincia y referente de este grupo, este tanque de pensamiento que tiene el ciolismo, que es el Grupo Descarga.